Punto Info, la universidad es noticia. Se presentó la maratona aniversario de la Universidad Nacional del Litoral. La carrera será el domingo 23 de octubre y contará con la modalidad 10K competitiva y 3K recreativa. Hay que resaltar que el deporte es una actividad vinculada a los hábitos saludables que desde luego lo promovemos de la Secretaría de Bienestar, de la Dirección de Deporte, tanto sea con fines recreativos como deportivos en sí o como competición. La maratón, que es parte justamente de estas actividades, tiene también otra connotación y es que simbólicamente es uno de los modos que tenemos en celebrar los aniversarios de la UNL del 17 de octubre. Así que este próximo domingo vamos a lanzar la edición de este año de la maratón con muchas expectativas, con mucha gente interesada. Va a tener dos categorías, una que es más competitiva de 10 kilómetros y una en un recorrido menor. El lanzamiento será desde aquí, desde la explanada de la UNL a las 9 de la mañana. Así que bueno, con muchas esperanzas de tener buena acogida de parte de la gente. El concepto de bienestar universitario tiene que ver con salud, tiene que ver con promover hábitos saludables, sobre todo en la población estudiantil de la comunidad universitaria. En este sentido la maratón, una nueva edición, ya está cubriendo las expectativas que habíamos planificado. Si bien correr es una actividad que hoy está creciendo en número de personas que se afilian a esa actividad, tenemos mucha expectativa porque sobre todo la comunidad estudiantil es la que empieza a sumarse a la propuesta de generación de espacios por parte de la universidad que tengan que ver con promover el ejercicio físico. El predio universitario, el predio UNL-ATE, la maratón y otras actividades que se hacen como pausas saludables o propuestas en cada unidad académica, siempre vemos que hay un mayor interés por parte de las personas en sumarse. La maratón va a tener la misma característica de los años anteriores, en dos distancias, 10K con clasificación y premiación y la de 3 kilómetros recreativa para la gente que quiera participar y venir a disfrutar de ese día. Así que bueno, estamos con todas las expectativas, ultimando los detalles para que la gente venga y disfrute de ese día, ¿no es cierto? Este año habíamos decidido establecer un cupo, hemos cumplido ampliamente las expectativas, así que bueno, esto también nos da un impulso para poder seguir trabajando, el mejorarla, que es un poco el objetivo nuestro, año a año hacer un mejor evento y que dentro de la agenda de los corredores, dentro de la agenda de la gente que hace actividad física, se instale este evento con la calidad que merece y que es parte de la Universidad Nacional del Litoral, ¿no es cierto? Hay que recordar primero que el viernes se entregan los kits a aquellos que están inscriptos, la carrera va a comenzar a las 9 horas en punto, eso también ténganlo en cuenta, que es una condición que nosotros tenemos, más que nada por respeto a aquellos que se preparan para participar de la parte clasificatoria y bueno, nada, a partir del domingo ya vamos a estar desde tempranito armando todo como para que la gente ya empiece a vivir esta experiencia y con todas las cosas que hacemos habitualmente, con los puestos de fruta, con los de hidratación, que hacen que este evento sea de calidad como te decía anteriormente. La Universidad Nacional del Litoral se sumó a la marcha Ni Una Menos. Desde el programa de género que tiene la Secretaría de Atención, la Universidad Nacional del Litoral, acompañamos este reclamo nacional que tiene que ver con poner fin a la violencia, a la violencia de género que es una violencia ejercida en este caso por hombres y otras mujeres. La violencia de género hoy, cuando tiene su máxima expresión, se denomina femicidio, que es una categoría con la cual se entiende una relación de poder del hombre hacia la mujer. Esto es lo que en esta manifestación nacional se ha querido poner de manifiesto y creemos que son instancias muy válidas para que esto tenga, digamos, una visibilización a nivel social. Por supuesto que la Universidad Nacional del Litoral y de su propio programa, que es más pertinente a este tema, no puede estar a escena, y bueno, la jornada fue acompañada por distintas manifestaciones, tanto en el cual del rectorado, como en distintas medidas académicas, acompañando a la, ya también con la Federación Universitaria del Litoral y quienes integramos la comunidad universitaria, acompañando a tantas instituciones feministas que vienen llevando adelante esta lucha. La Facultad de Ciencias Médicas de la UNL organizará un seminario internacional sobre dengue y cambio climático. El seminario internacional es un poco respuesta a una inquietud muy grande de la Organización Mundial de la Salud que es básicamente estudiar el impacto en la salud del cambio climático. En la última reunión de París sobre el cambio climático, la Organización Mundial de la Salud decidió poner en primer lugar el estudio de los problemas que genera sobre la salud el cambio climático. Como ustedes saben, desde hace ya varios años, se viene luchando por el medio ambiente y se viene detectando el profundo cambio en el medio ambiente, sobre todo en lo que respecta a la temperatura, con el efecto invernadero y la emisión de, básicamente, de gases del uso de combustibles, sobre todo fósiles, que modifican el medio ambiente y el clima. Fruto de ello son, para nuestra zona, dos aspectos sumamente importantes que son la aparición de algunas enfermedades emergentes, sobre todo aquellas transmitidas por el mosquito E. de Egypti, que se desarrollan en climas cálidos y al modificarse el clima, naturalmente, se extiende tremendamente, que da lugar, bueno, ustedes saben que básicamente las tres enfermedades que han aparecido, que son el dengue, el zika y la chikungunya. Y, además, para nuestra zona tiene importancia porque, sin ninguna duda, ha alterado también todos estos fenómenos del vapor, las lluvias y demás y ha generado inundaciones que son preocupantes. De modo que esas inundaciones también traen como consecuencia impactos en la salud, desarrollando nuevas enfermedades, transformando la calidad del agua, etc. De modo que, para nosotros, es sumamente importante abordar este tema y, de hecho, nuestro Observatorio Universitario de Salud ha desarrollado recientemente un, digamos, un área de cambio climático que está a cargo del doctor Carlos Ferreira. Él es un experto que va a estar, por supuesto, al frente del seminario. Él es un experto en estas enfermedades y en cambio climático que ha participado de todas las reuniones internacionales, ha estado muchos años trabajando en la Organización Mundial de la Salud. Y, además, vamos a tener una invitada extranjera muy importante que es la doctora Lucy Loom. La doctora Lucy Loom es una pediatra epidemióloga que es de la Universidad de Malasia, de Kuala Lumpur, que viaja especialmente a dictar, digamos, este seminario donde va a tratar, sobre todo, enfermedades como el dengue, que es una enfermedad importante que se está extendiendo. Y ella es una experta en dengue de la Organización Mundial de la Salud. El seminario, digamos, está planificado con una serie de talleres que se van a desarrollar el día viernes, que básicamente un poco eso es lo que promueve más que nada la Organización Mundial de la Salud, talleres con, en distintos lugares, va a haber por la mañana en el Hospital Iturraspe una actividad y por la tarde va a haber actividades con médicos de atención primaria y con algunos agentes de la comunidad interesados en la problemática en el exjardín botánico. El día lunes hay prevista una actividad muy importante en el Paraninfo, donde se va a dictar una conferencia y después va a haber una mesa redonda donde van a exponer algunos referentes nacionales sobre políticas de salud frente al cambio climático. se realizó un encuentro de emprendimientos productivos en salud mental. Bueno, en principio encontrarnos con las personas que vienen trabajando lo que nosotros llamamos dispositivo de sustitución de las lógicas del manicomio que se vienen trabajando en nuestra provincia desde hace un largo tiempo. Esto es una estrategia de atención en la salud mental que va mucho más allá del recorte medicamentalizado donde solo se atiende en términos de salud mental pensado en el dispositivo de salud histórico, es decir, en la atención del psicólogo, del psiquiatra. Esto, la creación de dispositivos sustitutivos con idea de que puedan las personas armar un proyecto de vida que puedan constituirse y construir un proyecto común dentro e insertado en la sociedad nos parece también una estrategia de mucho impacto social para este grupo de usuarios que nosotros no los llamamos pacientes sino usuarios porque justamente son personas que utilizan las estructuras que el Estado le acerca para poder darse una oportunidad de participar y ser parte de un proyecto de vida diferente, integrado en la sociedad. En general, las actividades que nosotros realizamos con estos emprendimientos van de cualquier tipo de asesoramiento de ayuda, organización administrativa toma de decisiones desde el punto de vista económico que ellos necesitan y necesitan un asesoramiento que les resulta financieramente difícil conseguir por sus limitados recursos y la universidad puede proveer esos recursos a través de su estructura a través de su estructura y en particular en este encuentro lo que estamos haciendo también desde la universidad es acompañando a un proceso de generación de construcción de redes de emprendimientos en salud mental. El Secretario de Políticas Universitarias de la Nación habla acerca del nuevo sistema de reconocimiento académico para carreras universitarias y del presupuesto universitario. Respecto a la reglamentación que tiende a modificar los sistemas de reconocimiento a través de un reconocimiento por tramos de formación hemos elevado la semana pasada a la firma del ministro esta resolución recuerden que nosotros planteamos trabajar esto en tres aspectos uno justamente es este que haya una reglamentación marco que permita a las universidades ir adhiriendo al nuevo sistema la segunda parte está vinculada los acuerdos interinstitucionales entre universidades para permitir este tipo de reconocimiento y una mayor movilidad de estudiantes y la tercera era más interinstitucional digamos hacia adentro de las universidades aquellas universidades que vayan adhiriendo y que tengan que hacer modificaciones a sus planes de estudios o a sus reglamentos en el marco de su autonomía que lo vayan realizando nosotros ya digo en la semana tendremos la resolución con la firma del ministro Bullrich y los próximos días comunicaremos esto formalmente a las universidades para empezar a trabajar con esta idea de que las universidades vayan sumándose o sea paulatinamente para una u otra carrera esto es la particularidad que tiene que no solo que es voluntario sino que se puede hacer por diferentes disciplinas por diferentes carreras no necesariamente todas al mismo tiempo pero estamos convencidos de que vamos a tener las primeras experiencias de esta nueva modalidad ni bien iniciado el ciclo electivo el año próximo así que estamos muy entusiasmados y con mucho empuje en este nuevo desafío estuvimos con los rectores en el plenario del Cine en Jujuy hace un par de semanas y estuvimos con el ministro Burrich también el martes pasado en la Cámara de Diputados dando razón del presupuesto que se ha enviado a la Cámara en el aspecto específico de las políticas universitarias creemos que hemos alcanzado un buen presupuesto en la discusión interna dentro del Poder Ejecutivo un incremento para el sistema universitario de un 44% está marcadamente por encima del incremento general del presupuesto hemos incorporado dentro de la partida presupuestaria 500 millones para el sistema de ciencia y tecnología una vieja demanda de los universitarios que se había perdido el renglón así que nos parece que hay varios aspectos importantes en este presupuesto 2017 que bueno que esperemos que el Congreso lo esté aprobando en los próximos días y podamos darle tranquilidad a todo el sistema universitario de que vamos a contar el 2017 con un presupuesto que nos va a dar un poco más de respiro a lo que fue el de este año más info en www.unl.edu.ar www.unl.edu.ar